La noche de este primero de junio Marjorie de Sousa sufrió un sustazo pues su pequeño bebé de cuatro meses de nacido vomitó y se asfixió, por lo que su madre pidió una ambulancia de emergencia. Ocurrió alrededor de las 11.20 de la noche, cuando según reporte de los paramédicos, la actriz pidió auxilio de urgencia para el complejo donde vive con su madre en la Ciudad de México. Cuando los paramédicos llegaron al lugar, se les negó el acceso pues ya la enfermera que atiende al menor había logrado estabilizarlo, haciendo innecesario su traslado a un hospital. La semana pasada, la abogada Alma Peña, una de las representantes de Marjorie de Sousa en el pleito por la manutención y relaciones paternofiliales con Julián Gil, recalcó que Matías Gregorio, de cuatro meses de nacido, sigue teniendo problemas de reflujo, por lo que necesita tratamiento. Peña aclaró que por esa razón que no es una minera, sino una enfermera, la que lo atiende, pagada por el galán y empresario argentino de 46 años. Cabe destacar que Julián Gil, quien se encuentra en Nueva York, no fue avisado del incidente, y se enteró cuando los periodistas se comunicaron con él para preguntarle sobre la situación de su bebé. Además la próxima semana, el 7 de junio, Julián Gil volverá a visitar a Matías Gregorio por una hora y el 9 de junio se reencontrará con Marjorie de Sousa en el tribunal de la familia para intentar alcanzar un acuerdo que le permita tener acceso ilimitado al pequeño. Suscríbete para más videos.